Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido para que vos no despiertes casándote ya conmigo Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no quiero, decir por qué no querés Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Decir por qué no quiero, decir por qué no querés Si vos me quisieras tanto como yo te estoy ofreciendo Como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Decir por qué no querés Si por qué no querés Si por qué no querés Estándola bailando en una fiesta Vi que una linda chamaca me miraba Pronto yo la invité a bailar Y ella no se me negó Que contento me me puse yo Cuando comencé recién a bailar Con asombro vi que no se movía Me pregunté si sabía bailar Me pregunté si sabía bailar Y ella me contestó que no Ustedes no me imagina la que yo pasé De repente comenzamos a bailar a los saltitos Así más o menos pudimos bailar Así más o menos pudimos bailar Le pregunté cómo se llamaba Me dijo su nombre y era pancha Ya siento sonrisas y simpatía Nos conocimos y salimos Y ahora mi nena sabe bailar De repente comenzamos a bailar a los saltitos Así más o menos Así más o menos pudimos bailar Le pregunté cómo se llamaba Me dijo su nombre y era pancha Ya siento sonrisas y simpatía Nos conocimos y salimos Y ahora mi nena sabe bailar Y ahora mi nena sabe bailar Y ahora mi nena sabe bailar No te invito a bailar Y ahora la ruta No te invito a bailar Que jod嚙 juror Y ahora mi nena sabe bailar Todo el año estás sin pintura Quiero verte yo No te pintes más No te pintes más Porque así bonito eres igual Si conmigo tú te cansarás La pintura deberás dejar Si conmigo tú te cansarás La pintura deberás dejar Si conmigo tú te cansarás La pintura deberás dejar Si conmigo tú te cansarás La pintura deberás dejar Porque al natural, porque al natural Si conmigo tú te cansarás La pintura deberás dejar Si conmigo tú te cansarás La pintura deberás dejar 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 Y un poco de locura A nadie le hace mal Carnaval 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 Un poco de locura, ya nadie le hace mal Carnaval, 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 carnaval Un poco de locura, ya nadie le hace mal Carnaval, 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 carnaval Un poco de locura, ya nadie le hace mal Carnaval, 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 carnaval Un poco de locura, ya nadie le hace mal Carnaval, 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 carnaval